Atención porque aquí llega la bandera de Venezuela a través de Verónica Macedo, nacida en Caracas, Venezuela. Me han preguntado, pero sabes, en Latinoamérica el MMA no es tan grande y yo como que... No, sí lo es, solo no tenemos las mismas oportunidades. Y ahora que se están presentando van a ver un talento de noche a la mañana que veníamos entrenando con el mismo, sabes, con la misma hambre y ya es tiempo de que la gente lo reconozca. La forma de pelear latino no es tanto por la presión, sino por la forma de ser, sabes. Entonces nos criamos, te caes y tu madre te da un tampanazo si empiezas a llorar. Entonces así, y así peleamos, así somos. No creo que tenga nada que ver con presión de que sea internacional ni nada, sino de la forma que nos criamos. ¡Los japoneses japoneses! ¡Los japoneses japoneses! ¡Los japoneses!